Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy yo les traigo unos cuantos productos que a mi ya no van para el baile, no me funcionan y no los recomiendo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, tengo que decirles que este es uno de los videos que pese a que a mucha gente le gusta ver, es uno de los videos que a mi personalmente no me gusta hacer. En primer lugar, porque bueno, como siempre les digo, no es que el producto en sí sea malo, bueno, hay unos que yo sí creo que son bastante malos, que no le van a funcionar a nadie, pero en su mayoría los productos que no me funcionan a mi, a ti seguramente te funcionan. Igual, los productos que a ti no te funcionan, pues seguramente a mi me pueden funcionar. Pero también en realidad amiga, que me duele el bolsillo, ¿por qué? Porque usted gasta su dinerito con toda su ilusión, porque el producto le va a gustar, porque bueno, usted lo ve en redes sociales y la cosa parece fabulosa y pinta fabulosa y a la hora de la verdad, amiga, eso no es real. Entonces, les voy a presentar, yo creo que tenía 6 y ahora nada más veo 5. Voy a empezar con este primer producto que usted ve aquí. Y ustedes no me dejarán mentir que esto ustedes lo han visto por activa, pasiva, en todas las redes, en todas las redes están hablando de este producto. Y esto es de la marca de L'Oreal, de la línea Infalibles, y es el Setting Mist que dice que en 3 segundos, mi amor, el maquillaje queda totalmente blindado. Yo hice un video, que se lo voy a dejar por aquí, bueno, lo hice en mi Instagram, y mi Instagram siempre aparece por aquí abajo, donde les mostré cómo me aplicaba el producto y cómo iba la cosa. Tengo que decirles que el producto cumple su función. El sello, ese maquillaje, amiga, que eso no se mueve, mira, pero ni por nada. No se mueve por nada, se seca bastante rápido, pero, que es aquí donde yo vengo, automáticamente me lo puse. Tengo que decirles que la cara la sentía como tirante, como muy seca. Y aparte de eso, la mezcla de los químicos o de lo que esto tenga aquí adentro, de los ingredientes, con el maquillaje, era como que sentía la piel seca, pero a la vez como arenosa, ¿sabe? Entonces, eso no me gustó. Esto huele a laca, a gelatina, de toda la vida laca. Y aparte de eso, es como que sí, te deja el maquillaje sellado, pero la piel a la vez se va a secar. O sea, se va como poniendo seca. ¿Qué pasa, amiga? Que esto tiene alcohol. Tú te lo pones y de una vez esto huele a alcohol, como con laca. Esto tiene alcohol. Obviamente, la piel se va resecando. Yo que tengo la piel seca, imagínense ustedes ponerme alcohol en la cara. Amiga, esto de verdad, yo personalmente no lo recomiendo. Está nuevecito. Esto, yo no sé si hasta pasa a las otras manos, porque esto es como, como una maldad, pasárselo a alguien más. Pero este producto, de verdad, que yo no lo recomiendo. Perdí mi dinerito. 8 euros me costó la gracia, porque fui específicamente a buscarlo. Y de verdad, que es un producto que no recomiendo para nada. No me gusta la sensación. Sí sella el maquillaje, pero de nada vale yo tener un maquillaje súper sellado cuando la piel se me está maltratando y siento como arena, como bolita. No, no, amiga. No, no, no. Bueno, mira, otra cosa, otro producto que esto yo lo enseñé y, bueno, me lo vendieron como, wow, la octava maravilla, mi amor, una cosa fabulosa, una cosa que te va a dejar ese cabello radiante. Un pre-put. Y este es el pre-put de Sisley. Mira, a mí me lo vendieron como, mira, tú te lo pones y te lo puedes dejar dos horas más o menos y el cabello va a absorber y el cabello fabuloso. Entonces, la cosa, tú dices, bien, pero además de eso, te dicen, si te lo dejas ocho horas o, eso de efecto, toda la noche, amiga, usted va a levantarse con ese cabello genial. Y tú, mi amor, yo me voy a traer a la lucecita. Claro que sí. Y en ese momento que me lo vendieron, yo estaba, mi amor, empezando en la fiebre de los pre-put y de los pre-shampoo y la cosa fabulosa. Por supuesto, Sisley. Como yo le voy a decir que no a Sisley si es una marca que es fabulosa, ¿verdad? Es una marca que todo lo que hace es fabuloso. Pues no todo lo que dije es oro, amiga. No, señor. Este pre-put, te voy a decirles que vino por mi cabello, no hace nada súper guau. Es como una manteca, ¿verdad? Se las voy a mostrar, como pueden ver, yo lo he usado. Porque, mi amor, yo sí, algo que yo he hecho con esto es probarlo y requeté probarlo. Lo he usado. Esto tiene un olor como bastante peculiar, como a naturaleza. No es una cosa que tú digas, guau, qué fabuloso, pero bueno. Y primero me lo puse, eso de dos horas, y tú dices, bueno, el cabello está un poquito hidratado, pero no es la bomba. Bueno, pues vamos a probarlo de noche. Pues esta que está aquí, mi amor, pasó una noche, todo por la belleza, durmiendo mal. Porque, claro, esto es como grasa. Esto es como una mantequilla que tú te pones y es como grasa en el cabello. No es como los pre-put, qué sé yo, de Davines o el de Loreano. Bueno, esto es como una mantequilla, una que usted se pone. Entonces, claro, la noche entera, mosca, que tú sabes que no maltratara nada, aunque yo, digamos que la zona donde tenía la cabeza la acomodé, una talla, una cosa, pero pasé la noche pendiente como del tema. Amiga, ¿total qué para qué? Total qué para nada. ¿Por qué? Porque esto no me hizo absolutamente nada en el cabello. Cuando digo nada, es nada. Amaneció como si me lo hubiera puesto dos horas, como me lo había puesto en ocasiones anteriores. Entonces, esto es un producto que definitivamente yo no recomiendo. Quizás para una persona que tiene el cabello graso o una persona que tiene el cabello normal, pues quizás le funcione. Yo, como siempre les digo, tengo el cabello con tendencia a seco y entonces como que no. A mí definitivamente no me gustó, es un producto que no recomiendo. No sé si para gente con el cabello graso o con el cabello normal le funcionaría, pero sinceramente, Sisley, muy mal, muy mal. Voy a seguir, miren, esto fue una base que me regalaron. Esta es la Magic Foundation, esta es de Charlotte Tilbury, que de hecho yo no sé si es que esta base está descontinuada o qué, porque cuando me la regalaron que empecé a buscar review sobre la misma, a mí que esto es muy difícil encontrarlo, ¿eh? Esto no aparece en todos lados. No sé si es que está descontinuada o que tengo la tonalidad 1. Y tengo que decirles que esta base a mi piel o en mi piel queda como veteada. Es como que te la aplicas. Es como cuando uno pinta con una brocha que queda como a brochazo. No me gustó. No me gustó. Y miren que la probé varias veces porque, ¿verdad? Tú dices, bueno, el primer día quizás lo hice mal, el segundo con una Beauty Blender, el tercero una brochita, una cosa, toquecitos, nada de arrastre, nada. Cámbiale el primer porque, como últimamente estoy haciendo, estoy usando la crema vitamina enriquecida o enriquecida de Bobbi Brown. Y eso me va perfecto con cualquier tipo de base. De hecho, en el día de hoy lo llevo aplicado. Pero, amiga, nada. O sea, esto no quiere con mi piel absolutamente nada. No sé. Me queda como veteada. Y es como que al rato, es como que después que tú te pones el bronzer y te acomodas y el blush y la cosita, es como que la cosa se ve como algo bien. Porque el acabado de la piel queda bonita. Pero el aspecto es como veteado. Es como que un poco de maquillaje por aquí y otro por allá, ¿no? Entonces, amiga, yo no puedo estar en esa lucha. Estamos para facilitarnos la vida. Estamos para las cosas rápidas, fáciles, eficientes, pero sencillas a la vez. Entonces, esta base, no. Para mí, no funciona. No sé. Ahora yo pensando, digo, quizás por eso no aparece en todos lados. Quizás no funcionó y la van a descontinuar. Yo no sé. Estoy gelucubrando porque, sinceramente, no entendía por qué no aparecía. Pero esta base definitivamente, no. No. Y otra cosa, señores. Ustedes saben que... Mira, yo siempre digo algo. Tú como empresario, tú sacas un perfume y te va bien. Y tu línea, tu marca es de perfume. Quédate ahí. ¿Por qué te pones a estar inventando el maquillaje? Si lo que tú sabes, es lo que tú eres exitoso amigo, es en el perfume. ¿Por qué inventas? Y eso me pasó, señores, con Paco Rabanne. Esta es la máscara de pestañas que ellos sacaron. Yo la compré en conjunto a... Que realmente fue porque lo compré. Porque venía un mini perfume. Y a mí los mini perfumes me encantan. Tengo una pequeña colección. Que yo no los colecciono. Pero bueno, han ido llegando a mi vida y tengo unos cuantos. Entonces yo por... Ay, qué bello. Me encanta. Lo voy a agarrar. Venía la máscara de pestañas. Y digo, bueno, pues así pruebo. Porque era como de los primeros productos que habían sacado. Entonces para mí era como un dos por uno. Amigo, amiga. Tengo que decirte que esta máscara de pestañas, esto y nada es lo mismo. Este es el famoso cepillo. Este es el que tiene creo que las Better Than Sex. Pero esto y ponerte una máscara de pestañas low cost como para el día a día es lo mismito. Esto no hace absolutamente nada en tus pestañas. Nada más que aplicarte producto. No hace nada. No te la levanta. No te la risa. No te la alarga. Nada, amiga. Nada, nada, nada. Entonces ahí es que yo digo, pero amigo, si te va bien con los perfumes, quédate ahí. No te salgas. No inventes. Y esto es lo que a mí me parece que ha pasado con esta máscara de pestañas. Para mí no funciona. Simplemente te tiñe las pestañitas y va que chuta. Entonces este, mi amor, este tampoco va para el baile. Esta se va. Esta se va. Y ya, señores, para finalizar. Voy a finalizar con algo, amiga, que me ha dolido. Porque si algo ha costado aquí es la mascarilla de cisne. Pero algo que me ha dolido en mi era de rizos ha sido este producto. Y más de la marca que es. Porque es un revitalizador de rizos de la marca de Davines. Amiga, ustedes saben, yo estoy en mi verano de rizos. Que se me está secando. Y esto se va poniendo tipo león. Pero estoy yo en mi era de rizos. En mi era de que, verdad, cero plancha. Vamos a disfrutar mi verano con mis rizos y tal. Y digo, bueno, me voy a armar de producto porque tengo muy pocos productos de rizos. Me entro en la página, vamos a ver todo lo que tiene Davines. Porque yo amo Davines y Davines y Davines. Bueno, revitalizador de rizos. El revitalizador llega, amiga. Y empiezo yo porque casualmente el otro día me lavaba el cabello. Y empiezo yo a echarme como cosa loca porque esto me va a revitalizar los rizos. Amiga, y yo empiezo. Digo, huele, huele como la mascarilla de rizos. Bien, pero de golpe Me entra como, mira Es como que Después que termina, como que se va el olor De la mascarilla, me entra un olor Como a, como alcohol Y ya tú sabes Yo digo, bueno, no creo Porque para los cabellos rizos, ¿verdad? No se puede Bueno, para ningún tipo de cabello Amiga, cuando yo agarro y me empiezo a tocar el cabello Amiga, el cabello estaba a ti Y eso, seco a mí Mira, se le había ido toda la poca mentalidad Que había agarrado en esos días Se le había ido, ¿por qué? Porque esto tiene Alcohol, amiga, esto tiene alcohol Y este tiene el alcohol, hay dos tipos de alcohol Le voy a poner por aquí Que ahora no me acuerdo, y este está chiquitico Amiga, y una no ve, porque, ¿verdad? Una ya Tiene que ponerse los lentes para ver Y hay un alcohol Que no es bueno Que es reseca, que es el mismo tipo de alcohol Que tiene este producto Que está aquí Y ese es el alcohol Que no me acuerdo el nombre Que tiene este producto Con razón, mi cabello estaba re sequísimo Que revitaliza Puede que revitalice Porque es que yo, cuando olí alcohol Ya a mí se me bloqueó la situación Puede que revitalice un poco Pero es que me lo revitalice Y me lo está matando a la vez ¿Sabes? Porque el alcohol con un cabello Con el cabello no va Y con un cabello seco, menos Entonces Y con lo que costó Entonces, amiga Esto, esto se va Esto Yo quisiera, de verdad, sinceramente les digo Yo a mí me dan ganas hasta de botarlo Porque tú dices ¿A quién tú le regalas esto? Esto es como una maldad ¿A quién tú esto se lo da? Si esto es lo que va Es a maltratar el cabello ¿Sabes? Entonces Davines, de verdad Muy mal por este producto No No, muy mal Muy mal, muy mal Porque yo tengo el cabello rizado Y yo necesito que tú me lo revitalices No que me lo vayas matando Entonces Mi decepción Esto tampoco Tampoco va para el baile Así que nada, señores Esto es todo Estoy viendo si no me dejé algún producto Y si me dejé algún producto Pues bueno Será para el siguiente Espero que el siguiente video De productos que no van para el baile Sea bastante lejos Porque, amiga Esto duele Esto es dinerito, amiga Que uno va perdiendo en el camino Y bueno Lo pierdo yo Para que ustedes no lo pierdan Pero, amiga También mi bolsillo duele ¿Oye? Así que nada, señores Este es el video de hoy Cuéntenme qué les pareció Díganme si les gustó Díganme Cuéntenme ustedes Cuál ha sido algún producto Que ustedes hayan comprado Y hayan perdido Aquí el dinerito Que les haya dolido Déjenme eso en los comentarios Mira Por cierto Si conocen un revitalizador De rizos Bueno, bonito Y barato, amiga Déjenmelo allí Porque ustedes saben Estamos en la era Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden, señores Compartir este video ¿Por qué? Porque en este canal Gracias a Dios Cada día somos más Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe también Al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao, chao Chao, chao